Las familias afectadas por las inundaciones en Arraiján poco a poco empiezan a recuperarse. A altas horas de la noche del viernes empezaban a distribuirse las donaciones, mientras las autoridades de seguridad, vivienda y obras públicas hacían recorridos en las zonas afectadas para entregar colchones y hacer otras evaluaciones sociales. Estamos aquí apoyando el día de hoy, entregando colchones, la noche de ayer también estuvimos entregando colchones, y pues levantando los informes de trabajo social para los otros enseres que perdieron las familias. Hoy el río tiene un cauce normal y tranquilo, pero quienes viven a su orilla han experimentado su poder en varias ocasiones. Bueno, llovió bastante y de repente vi que el río creció y bueno, el río no subió como primera vez que el año pasado fue que subió hasta aquí en noviembre. La casa de Teodolinda, en la que viven 11 personas, la mayoría niños, está a punto de caerse. Y el temor crece cada vez que llueve. Yo soy de campo y soñé de tener mis hijos más diferentes, que yo no los aproveché porque yo viví en el campo. Y entonces traje a mis hijos para que tuvieran distintos métodos de vivir, pero llegué por aquí. Como la de Teodolinda, otras familias de Cerro Tigre, El Realengo y Casco Viejo de Arraiján viven en áreas de inundación. Algunos hogares están a menos de dos metros del río. Son áreas inundables, siempre han estado en esta situación, pero nosotros como Ministerio de Vivienda tenemos que ver cómo satisfacemos esta situación y le damos una solución al problema de la vivienda en estos sectores. Según el último censo del Ministerio de Vivienda, hubo 85 familias afectadas y 361 damnificados. 85 familias tenemos en general las tres áreas que han sido afectadas, 231 adultos y 130 niños. Ustedes mismos están viendo cómo está el área, hay que reubicarlo lo más pronto posible. Con el inicio de la época lluviosa, las autoridades recomiendan estar pendientes de los ríos y quebradas que puedan inundarse y organizar junto a la familia un plan de evacuación para proteger principalmente a niños y adultos mayores. Alfredo Mitre, TVN Noticias.